Cuenta la leyenda, que en el mundo de los Tinkus y Caporales, habían batallas por todos lados. Ya cansados de competir, todos pedían una guerra, para terminar esta agonía y demostrar de una vez quién era el mejor de los mejores. Después de esperar tanto tiempo, llegó el día Domingo 24 de Noviembre 2013. ¡Todos están invitados! ¡Llega la quinta guerra! ¡Sólo para los mejores! ¡Organiza Ninamundo!